Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén. Soluciones para todo tipo de necesidades. Música Música Nacho Abad, bienvenido y gracias por acompañarnos. Un placer, qué bonito es. Es bonito este sitio, ¿verdad? Sí, sí, me parece. La biblioteca del casino, que es además uno de los lugares poco conocidos. Yo creo que más de uno y más de una en este programa va a descubrir este lugar. Pues fíjate, es mi primera visita a Pamplona y he tenido la suerte, Bárbara. Oye, pues aquí seguramente que hay un montón de secretos que no sé si darían para muchas páginas de periódico o para muchas novelas. ¿Tú qué crees que puedes encontrar aquí? Pues me hubiese gustado haber tenido tiempo de mirar los lomos de los libros, pero, oye, el libro es aquí dinero ahí, ¿eh? Más allá de historias, dinero ahí porque son muy antiguos. Seguramente, y seguramente que encontraremos algún suceso. Seguro. Que no sé si es lo que más te va a atrapar. Es a lo que más le ha sacado punta en tu obra periodística de los últimos años, pero no sé si es lo que te atrapa también a ti. Sí, me fascina la literatura policial, criminal, negra, de espías. Mi mujer, por ejemplo, es abogada penalista y criminóloga y ella, como está en contacto con el crimen de forma permanente, cuando llega a casa prefiere ver películas románticas, Sexo en Nueva York, algo que libere, Emily en París. Y yo soy de investigación, de Jason Bourne, que son películas de espías y acción, o de cualquier thriller español. ¿Por qué los sucesos siguen enganchando tanto en los medios de comunicación de nuestro país? Ya no voy a mirar fuera, ¿eh? Me voy a quedar cerca de casa. Bueno, enganchan en todo el mundo. Sí, por eso te iba a decir. Pero como no nos vamos a poner a hablar de la novela negra británica, sí que vamos a echar un vistazo a los medios de comunicación en este país. La televisión, la tele, la radio, la prensa... Engancha. Son las noticias más leídas, más vistas, más compartidas. ¿Por qué? Bueno, yo solo te puedo dar una opinión. No he hecho un trabajo al respecto. A ver, el crimen es inherente a nuestra sociedad. Una sociedad democrática tiene que aceptar un determinado nivel de crimen. Porque, de alguna manera, tú permites el libre albedrío y tú puedes decidir entre hacer el bien, trabajar, colaborar, ser alguien en esta sociedad o puedes decidir delinquir. A las personas que hemos decidido estar en esta sociedad de forma pacífica e interrelacionarnos, nos sorprende mucho que alguien sea capaz de matar. Y conocer las motivaciones, porque primero nos horroriza y luego queremos saber por qué. ¿Por qué, presuntamente, este chaval boliviano de 21 años destrozó a una chica menor de edad en Igualada y la agredió sexualmente? ¿Por qué ese nivel de barbarie? ¿Por qué estuvo a punto de matarla? Yo creo que esto llama muchísimo la atención y, aparte, genera muchísima alarma hasta que se detiene a los culpables. ¿Qué pasó en el caso de Manuela Chavero? Porque era una incógnita y todo el mundo se preocupaba. En el caso de Diana Kerr, todo el mundo quería saber qué le había pasado. Parecía que había un platillo volante y se lo había llevado. Y es un misterio que permanecía todos los días y que, de alguna manera, la sociedad española consumió de forma desaforada. Yo creo que sigue enganchando por el misterio, por el horror, por la necesidad de saber por qué. ¿Y cuál es la delgada línea, esa línea tan, tan, tan fina, que define a unos profesionales de otros de caer en el morbo o no caer? ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Mira, siempre me ha costado dar lecciones de periodismo porque me molesta que me las den. A veces con razón y otras veces que no. Cuando no tienen razón me molestan y cuando tienen razón me molestan también. Me molestan porque te reconoces en un error y reconocerse en unos errores, doloros, porque todos cometemos errores. Yo sé cuál es mi línea, no sé cuál es la línea de los demás. Mi línea tiene que ver con la capacidad de dormir bien por la noche. Si a mí, mi hermano psicólogo dice que hay un yo víctima y un yo inquisidor en cada uno de nosotros, el yo víctima se justifica y le echa la culpa a los demás cuando se comete un error. Y el yo inquisidor es un águila cuyas garras se te agarran a la espalda, te claman en la espalda y tú te mueves hacia los lados y no se quita. Y no se quita y no se quita y pueden pasar días, meses y no se quita. Yo he sentido ese águila clavado en mi espalda en numerosas ocasiones. No numerosas, pero unas cuantas. Y quitártelo en mi vida personal y en la vida profesional. Y quitártelo es difícil y es doloroso sentirlo. Con lo cual decidí que yo lo que quería era dormir bien y no sentirlo. Y salvo decisiones no meditadas, lo medito todo mucho e intento ser prudente con la información. Informar menos que más. Y te voy a poner un ejemplo. En el caso de Traspinedo, de Esther López, que todos conocemos. La chica de Valladolid. Atropellada o presuntamente atropellada, porque todavía está sin terminar el caso. Ella esa noche sale de fiesta. Y en la autopsia aparece todo lo que consume esa noche. Yo solo he contado públicamente, que es lo que voy a contar, que bebió y que las causas de la muerte tienen que ver con la bebida, con el frío, una posible hipotermia y con un shock multiorgánico a raíz del golpe porque se le rompe el bazo y sangra. Si tú ves las noticias descubrirás qué es lo que no he contado ni lo que no voy a contar. Yo creo que contar determinados datos no aportan y solo hacen daño a la familia. Yo no he venido a este país, perdón, no he venido a este mundo a hacer daño. He venido a contar información y si puedo ayudar, ayudar. Ese es. No sé si sirve de algo, pero es mi límite. Tampoco pretendo dar lecciones. Es decir, es como yo me siento cómodo y como intento evitar errores. Que los cometo, insisto. Que todos cometemos errores y hay veces que la falta de reflexión te lleva a cometer errores graves. O sea, en un caso de estas características, que yo creo que todo periodista en su oficio, en su actividad diaria se puede acabar encontrando en una situación de estas, ¿puede coger como ese punto de autorregulación, por llamarlo de alguna manera, como lo contarías igual si fuera tu hija? Bueno, puede ser un método. ¿Pero te vas a dejar algo por contar? Yo cosas que no cuento. ¿Y por qué necesitamos saberlo todo? Como si fuéramos policías. Bueno, a mí me gusta saberlo todo. Otra cosa es que lo cuente. O sea, vales más por lo que callas que por lo que cuentas. Sí, sin ninguna duda. De hecho, si tú conoces cómo va evolucionando una investigación, muchas veces no la cuentas. Por autocensura. Te autocensuras porque yo no me perdonaría perjudicar una investigación que sirviese para que un presunto delincuente saliese libre. O pudiese aprovechar de la información que yo he publicado para beneficiarse. Primero se es ser humano y después se es periodista. Y como ser humano tú lo que quieres es que las calles estén libres de delincuentes y que las familias que buscan respuestas ante determinados delitos las tengan y puedan descansar en paz. Y a continuación cuentas lo que puedas, pero con límites. No quieres que se aproveche de lo que se publica el malo de la película, pero se aprovecha la investigación del trabajo periodístico. Se pide desde la investigación, desde el juez de instructor, desde la policía, que se eche una mano contando algo para que haya movimiento. Si fuese así no te lo podría contar. Porque si lo ves lo malo, imagínate. Yo creo que todo el mundo da por hecho que a veces hay informaciones teledirigidas con un objetivo. Tú sabes la cantidad de leyendas urbanas que hay, ¿no? Claro. Y hay verdades también, muchas. A eso no te voy a responder. ¿Qué tiene que tener un buen periodista de sucesos? ¿Olfato? ¿Vergüenza? Bueno, hay una cosa que es objetiva. Un buen periodista de sucesos necesita buenas fuentes. Sin fuentes no eres un buen periodista de sucesos. Luego hay que tener olfato, hay que tener conocimiento. Yo, por ejemplo, era periodista y luego me especialicé en sucesos. Y soy licenciado en periodismo y con 39 años estudié criminología porque sentía que mi base criminológica y jurídica era muy escasa. Y que metía a veces la pata. Era populista. Y decidí estudiar criminología, donde se incluye derecho procesal 1 y 2, derecho penal 1 y 2, psicología criminal, etcétera, etcétera, para poder hablar con muchísima más propiedad e informar con más rigor. No te creas que me apetecía mucho, porque tuve que estar estudiando durante dos años, viernes y sábados completos. Eran todos los viernes por la tarde y los sábados de las 9 de la mañana a las 9 de la noche, durante dos años. Imagínate, más los trabajos, más mi propio trabajo. Pero es cierto que yo ahora me siento con una capacidad o una información que me permite estar mucho más seguro en lo que cuento. No solo eso, sino que aprendes dónde tienes que buscar a veces, a través de los procesos judiciales. ¿Existe el crimen perfecto? Bueno, había un policía que decía que no existía el crimen perfecto, que existían investigaciones imperfectas. Todo crimen perfecto es el crimen no resuelto. Y en España, desgraciadamente, hay unos cuantos. ¿Ha ayudado la tecnología que haya cada vez menos? ¿De qué depende? ¿De la formación de los policías? ¿De las casualidades? ¿Del entorno? ¿De qué depende? Mira, ha ayudado a los criminales series como CSI. Sí, sí. Ahora todo el mundo sabe que su ADN puede quedar en cualquier sitio. No las huellas, sino su ADN. O el móvil, el localizador, el GPS... Ya todo el mundo sabe que el móvil sirve para rastrearte en todos los sentidos. Te pongo un ejemplo. Ahora mismo, lo digo por actualidad, Traspinedo. El tipo se desplaza de Valladolid a Traspinedo a las horas de la muerte de Ester López y pone el teléfono en modo avión. ¿Quién hace eso? Si no quieres que te localicen. Y además de ponerlo en modo avión, por la noche él dice que está durmiendo, pero tu teléfono tiene una aplicación de salud que cuenta los pasos. Y esa noche da 384 pasos en 15 minutos, entre las 3 y 15 y las 3 y media, más o menos. Y él decía que estaba durmiendo. 380 y tantos pasos no son compatibles con dormir. Claro, el teléfono te revela muchísima información. La tecnología es muy buena y los policías y los guardias intentan estar todos al día. Por ejemplo, en este caso ha sido muy novedoso la centralita que llevaba el coche. El coche era muy reciente y tenía una centralita que podía determinar los frenazos gordos, los impactos, etc. Oye, que el tipo había borrado la centralita. No sé si será culpable o no, pero el tipo habría borrado la centralita. Y dice, ¿y quién sabe borrar una centralita? Y sobre todo, ¿por qué? ¿Y por qué? Pero yo creo que la tecnología está ayudando mucho. El problema, antes los indicios servían sin haber tecnología y ahora las condenas se basan en ciencia. Se basan en ADN. Si no hay ADN ya lo tenemos mal. O sea, evoluciona la tecnología, pero no evoluciona la legislación. Este país acabará dando, es decir, las leyes han ido evolucionando muy poco. Tú sales a la calle y lo sabes. La gente no entiende por qué hay tanta descompensación entre una sentencia y otra con algo que el sentido común nos dice que por eso no entendemos por qué está en la cárcel y por tanto está en la calle. Bueno, esto y los titulares que hacemos a veces. A ver, es cierto que la justicia tiene sus enormes agujeros y que hay cosas que no puedes entender. Y hay casos. Recuerdo que el caso Mariluz hubo un error judicial grave. Ha habido errores judiciales graves a lo largo de este tiempo, recientemente en Valencia. Asesinaron a una mujer. Y no había comunicación entre el juzgado de violencia de género donde había presentado la denuncia y el juzgado donde se estaba tramitando su separación. A la justicia le falta, y a veces le falta sensibilidad. Pero yo sí creo que está habiendo un determinado grado de evolución dentro de la justicia. Que va a haber sentencias que no entendamos muchas veces, claro. Yo hay muchas sentencias que no entiendo. Y que creo que pueden ser criticadas. Pero criticadas con base. Y creo que la justicia tiene que asumir esa parte de crítica. La tiene que asumir. Porque si no, no va a mejorar. El hecho de que fuera no se entiendan algunos casos, algunas sentencias, algunas investigaciones, ¿puede depender también de la información que acaba saliendo del llamado juicio paralelo, de lo que al final se cuenta fuera de lo que se puede contar? Cuando dices fuera, ¿a qué te refieres? Que fuera de un juzgado, fuera de una sala de vistas. Porque nos pensamos que lo sabemos todo. Digo como los ciudadanos, no como periodistas. ¿Cuál es mi reflexión en este sentido? Primero, para poder opinar uno debería conocer. El periodismo, que es una forma de control de las autoridades, hay veces que ejerce un contrapeso difícil. Me explico. La tendencia es a ser reduccionista en los titulares, a buscar el clickbait, que todo el mundo pinche por lo asombroso del titular. Se afilan los titulares. La gente es de consumo rápido en este país. Hay fast food, fast news, fast books, hay de todo. Todo es rápido. Todo es rápido. Si lo pensáis, hacemos muchas cosas rápidas. Vamos rápido siempre. Con lo cual tú lees el titular, te quedas con el titular y no te quedas con la noticia. Y hay veces la noticia también es reduccionista. Entonces, a mí una reflexión que siempre he hecho en alto es, ¿cómo es posible que la gente tenga unas opiniones tan tajantes en temas de sucesos, por ejemplo, sin haber leído un sumario? Yo empleo horas en leer, bueno, empleo mucho tiempo en conseguirlos. Y luego empleo horas en leerlos para saber si hay indicios suficientes o no para una condena. Es que estamos hablando de algo muy grave. Estamos hablando de la libertad personal. Sí, Nacho, pero luego estás en televisión unos minutos. Al final tú mismo tienes que hacer un filtro. Sí, pero espera, yo estoy unos minutos. De ese sumario. Sí, hago un filtro, pero hago un filtro desde el conocimiento. O desde el máximo conocimiento al que he llegado. Hay veces que no, ¿eh? Hay veces que mi nivel de conocimiento es relativo. Pero a ti, Antena 3, al final te acaba sacando un titular de lo que tú estás contando en el plato con Susana Griso. No, y yo cuando escribo en el confidencial titulo, ¿cierto? Y cuando hablo en la COPE, pues a lo mejor tengo 10 minutos, 12 minutos. Pero es que noticia de un secuestro de Gabriel García Márquez se ha escrito una vez. Y era un libro. Y él decía, he escrito este libro porque no me cabía el reportaje en un periódico. Entonces, el documental de Marta del Castillo que produce en Netflix, donde está Marta, es un reportaje de tres horas. Pero es un solo reportaje. Y al ver tres horas tienes una visión completa del caso. El periodismo necesita de tiempo. Pero no solo de tiempo del periodista, sino tiempo del receptor. ¿Y es suficiente todo lo que se está haciendo ahora? Efectivamente, el reportaje documental de Marta del Castillo. Recientemente ha habido otro sobre las niñas de Alcácer. Ahora una película. El caso Baninkoff. ¿Por qué en este país tiene que pasar tiempo para que se acaben contando las cosas? No sé si con más rigurosidad. No sé si con más profundidad. ¿Por qué? Bueno, ahora los documentales, las docu-series se han puesto de moda y las plataformas que han invadido el mercado reclaman ese contenido. Yo creo que por eso ahora se está utilizando más ese sistema. Pero te quería explicar una cosa. Recuerdo un caso, me ha venido a la cabeza un caso de una persona que acusaban de tráfico de drogas en España. Y la reclamaba Italia. Entonces Italia le dijo a la justicia española, mandó una de oro a orden. Bueno, la justicia española la detuvo, la llevó a la Audiencia Nacional, quien es que lo tramitaba, y la Audiencia Nacional lo extraditó. Y se montó la de Dios es Cristo por extraditarlo. ¿Por qué? El tipo era inocente. Pero claro, todo el mundo criticaba a la Audiencia Nacional. ¿Cómo habéis extraditado a un inocente? ¿Cómo habéis hecho esto? Es que no se entra en el fondo de la causa. Solo se entra en la identidad. Si Italia te pide a una determinada persona, tú le detienes, le identificas, y si las causas son lógicas, es decir, una causa, un narcotráfico, una cosa así, lo mandas. Pero tú no entras en la profundidad del sumario, no entras en la profundidad de la investigación. Pues a la Audiencia Nacional le cayeron de tortas. Con lo cual, tienes que conocer eso para poder saber que la crítica no está ahí. Que la crítica está en la instrucción o en la policía, en la policía italiana. En cualquier caso, yo creo que leer es algo maravilloso, leer novelas policíacas es maravilloso. Leer no ficción es maravilloso. Tienes libros como A sangre fría de Truman Capote, que son libros de no ficción. Y creo que los documentales, yo estoy completamente enganchado a los documentales de las plataformas. Y creo que es una nueva forma de hacer periodismo que nos permite estar 8 o 10 meses trabajando en un solo caso. Es verdad que se descubren cosas o que teníamos olvidadas o que verdaderamente son novedosas. Pero hay una pregunta en la calle con Marta del Castillo. ¿Estos padres van a poder descansar alguna vez? Mira, hay muchos tipos de padres. ¿Cómo es posible que el Estado no tenga herramientas para poder dar descanso a la familia y hacer justicia? No las tiene. La investigación fue errática. Yo no cuestiono que hubo un enorme esfuerzo policial, pero fue errática. No puede ser que las primeras 24 horas en una investigación por desaparición son las más importantes. Si me apuras, las primeras 48 horas. Y ella desaparece y cuando el padre va a denunciar le dicen que ya, que estaba de marcha por ahí, que ya vendrá. Que no se preocupe. No, no. Esto no puede ser así. De hecho, se cambió la forma de actuar a través del caso de Marta del Castillo. Es una auténtica barbaridad. Cuando desaparecieron las niñas del caso le dijeron también que hasta las primeras 24 horas no se podía denunciar. Esas son las horas principales. Y a partir de ahí hay una investigación errática, errática, que no comanda el grupo de homicidios, sino que la comanda el grupo de menores. ¿Cómo el Estado no puede responder? ¿Cómo puede el Estado tener dos tribunales, el tribunal de menores y el tribunal donde fueron juzgados los mayores, que emiten sentencias completamente distintas? Es decir, en una parece que señalan a Francisco Javier Delgado como persona que participa en el crimen y en la otra le absuelven. Y dice, esto no puede ser. Es que, claro, esto es lo que hace desconfiar en la justicia. Ojalá los padres encuentren a su hija y puedan cerrar. ¿Y las niñas de Alcácer sabremos algún día lo que pasó ahí? Porque ahí sí que se está escribiendo una nebulosa que han pasado ya muchos años. Ojalá tuviese alguna... Para seguir analizando la situación. Bueno, yo creo que encontrar a Anglés sería maravilloso. Vivo o muerto. Daría respuestas a unas determinadas cosas. Pero no es un caso que yo controle demasiado. Es un caso que yo tenga unos datos demasiado buenos. Lo que pasó hace más de 20 años es imposible que si no se supo en su momento lo sepamos ahora. No, no, se puede, se puede. De hecho, hay casos que se han resuelto con el paso de los años. Bueno, recuerdo el caso, si no me confundo, de Bablanco que se resolvía a los 18 años. 18 años de Guardia Civiles investigando. 18. Hasta que me preguntaron al tipo porque había dejado una muestra de ADN. No, no, yo creo que hay casos que se pueden resolver con el tiempo. Incluso casos que han prescrito que con el tiempo se acabarán resolviendo. ¿Lo sabemos todo del caso Baninkoff? Sí, casi todo. Yo no creo que haya grandes secretos. O sea que al final se acaba haciendo justicia en este país. No, no, yo no he dicho eso. Yo creo que Tony King era culpable, creo que está bien condenado, creo que es el responsable de la muerte de Rocío Baninkoff y Sonia Garavantes. Pero no, no, no estoy de acuerdo con la afirmación de que en este país sea justicia. ¿Has entrevistado a muchos asesinos? ¿Muchos o pocos, algunos? Pues tengo que pensar. Tendría que pensar. Yo creo que condenados ninguno. Y creo que durante las investigaciones, cuando eran sospechosos o ni siquiera eran sospechosos, sí creo que he entrevistado a alguno. ¿Crees que cualquiera de nosotros podemos ser un asesino o una asesina? Sí. Sí, sí, lo creo potencialmente, todos somos asesinos. Tú imagínate que tienes un bebé y alguien le intenta hacer algo a tu bebé en un parque. O un hijo o una hija. Vamos, yo saldría, me rompería los puños contra la persona que fuese, si le intentan hacer daño a alguien de mi familia. Y creo que en esas circunstancias de ira y de preocupación, un mal golpe lo podemos dar cualquiera. ¿El periodismo hace justicia o da respuesta a lo que demanda la sociedad? Me acotas unas preguntas en las que son sí o no y es muy difícil. Pero es que estoy seguro de que te las has tenido que plantear en algún momento de tu trayectoria. No, no, yo te hago las reflexiones. Por ejemplo, el periodismo a veces... Es que a veces los periodistas sentimos, sienten, que son útiles para la sociedad. Y esa utilidad llega de muchas maneras, ¿no? El periodismo denuncia, el periodismo constructivo, ahora hay un montón de... No, el periodismo de investigación, por ejemplo, en el caso de Marta hemos aportado pistas para la investigación. Sí, pero el periodismo también destruye. Y esto es algo que nos tenemos que plantear. El periodismo destruye. Cuando Dolores Vázquez se la puso en la picota, el periodismo destruyó o colaboró a destruir a Dolores Vázquez. Cuando ese sumario cayó en manos de los periodistas, uno debería plantearse si todo lo que viene ahí sirve para sustentar una condena. El periodismo ha hecho mucho daño a políticos que luego se han resultado absueltos. Uno puede decir, ah, no lo hice yo, fueron los investigadores, fue la instrucción quien los señalaron y nosotros solo contamos lo que decían. Ya, pero es que nuestra labor también es cuestionar y saber si hay suficiente o no. El periodismo y la investigación han destruido a muchísimas personas. Por eso hay que ser prudente, porque la presunción de inocencia es la que debe imperar. Y por eso no vale tener una opinión fácil y rápida. Sino que hay que profundizar en los sumarios y leerlos. Hoy estamos aquí porque ha sido invitado por el sindicato de policía foral a dar una charla. Y estamos en un lugar de Pamplona muy cerca de donde ocurrió la violación de la manada. Un tema del que se estuvo hablando mucho en todo el país. Por supuesto aquí en Pamplona, por supuesto aquí en Navarra. ¿Se hizo buen periodismo con este caso? Es un caso del que prefiero no hablar. Mira, toda agresión sexual, pienso ahora por ejemplo en La chica de Igualada, me produce una profunda desazón. De hecho, cuando veo películas de ficción y se produce una violación me pongo muy tenso y me levanto para no verlo. Me produce rechazo hasta ver escenas de violación en ficción. Pero hay que informar, hay que contar. Yo huyo, todo lo que puedo huyo de los casos de agresiones sexuales. Tengo la suerte de que en general puedo elegir. Si tú hablas de los sucesos de toda España, pues puedes decidir no informar a veces o elegir de lo que hablas. No sé si se hizo bueno o mal periodismo, no me he puesto a analizarlo. ¿Seguirás en este oficio? Sí. ¿Te queda mucho por contar? No, no, me apetece, disfruto muchísimo de mi oficio. Pero también te digo, a mis hijos les he dicho que no sean periodistas. Y menos de sucesos. Y menos de sucesos. Me pregunto qué habría sido de mí si hubiese sido periodista deportivo. Y he estado todos los fines de semana retransmitiendo partidos de fútbol. Creo que es más divertido. También de sucesos. Escuché, no te digo que no, mira Rubiales. Pero, pero, mira, me apasiona ser periodista, me apasiona contar historias. Creo que el público se merece conocerlas. Pero, ojo, lo de periodismo, entre las puñaladas que llevas por detrás, las que llevas por delante, y la dificultad, dicen que el periodismo de sucesos es el más difícil. Porque tienes que averiguar lo que nadie te quiere contar. Bueno, la política es parecida. No, no, la política te cuentan de un lado y de otro. Sí, sí, pero también quieren que cuentes lo que no se puede... Bueno, en fin, un lío. Bueno, sí, sin duda. Nacho, muchísimas gracias. Ha sido un placer charlar contigo. Que vaya muy bien. Y en este sitio. Gracias. Sí, desde luego. Renovén, el mayor fabricante de ventanas de aluminio y PVC, presenta Renovén Hogar. Una nueva división dedicada a la venta e instalación de todo tipo de soluciones para interior y exterior. Cortinas decorativas, toldos, pérgolas bioclimáticas, suelos técnicos, cortinas de vidrio, domótica... Renovén, soluciones para todo tipo de necesidades.